¡Valencia! 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 No, D intelligento, ¿ten serio crees que tú a mi me has impresionado? ¡Un minuto todo tranquilo, todo relajado! Venías confiado y mira lo que ha pasado... ¡No, primo, ya vete a completo! Hay una cosa que contigo no es un reto Dices que viene relajado, puto analfabeto El que viene relajado se no va completo ¿Qué coño dices? Ey yo primo no hay perdices Le corto los finales cuando no son felices ¿Qué cojones vienes y qué cojones dices?! Si tú cargas mi peso, te vas con dos ejistes. Yo primo, yo estoy puesto en el mapa. Yo soy una pokeball porque Kevin te atrapa. El pongo y no de puta siempre a cuatro platas. Cuando me escupe en plomo, yo le saco la plata. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Vale, vale! ¡Toma Puma! ¡Tiempo! ¡Eh! Claro que el cañón no lo ves, manín. Así que calla, yo sí te lo juro. Es el cañón de Kiti Henry. Porque me vienen grandes y yo doy todo por mi escudo. Eres un tonto, no da ni una. Eres el mejor, pero manín. Claro que tú eres más grande y lo puedo decir. Pero el que se lleva el oro y el que se conforma con la Europa League. Tranquilo, loco, que puedo seguir. Tú quieres más rap, pero de eso no queda aquí. Te ha tocado el Puma, el más puro de Madrid. El que no rapea bien, pero rapea pa' seguir. Siempre rapea pa' seguir. No sé ni la moda, tú no me molas, así que vete en fin. Hay una cosa que vengo pa' presumir. No fumas tú del aro, no me comparo a Shakira O'Neal. Porque estoy en la base, primo tú de un personaje y en mi hermano. Al Minus siempre le pido colado. Tú hablas de cañón, pero de cañón dices hermano. Yo te gano, aunque vaya colorado. Fuma bien vano, siempre veo yo morado. Lo veo en tus ojos, veo resquicios. Veo ese enojo, veo al David. Siempre lo escojo, aunque yo veo morado, rojo. Veo tus ojos, estás mirando a la muerte. La tienes tú delante, demasiado talante pa' un tío que no tiene suerte. De un terinoerte le voy a dar la muerte. Aunque a veces vivo momentos la muerte cuesta un instante. Se van y no vuelven, somos los de siempre. En el parque con mi gente se me ambiente. Yo no soy Tego Calderón, pero ahora sí se prende. Yo no sé el calentamiento, pero caliento a la gente. Yo no escucho eso, primo, yo sí que escucho rap. Tú quieres hacerlo, pero es que no estás al mando. No eres Aquilonir, primo, yo soy como Rush. El Webroom, 30 triples dobles y me siguen extravalorando. Eres un tonto, lo juro. Tú quieres hacerlo, pero yo sueno más puro. Hablas de la muerte, de la suerte, eso seguro. Yo no creo en la suerte, yo la busco, lo juro. Tonto, yo te doy por culo. Quieres hacer los locos, yo soy el escudo. Quería el profeta, ha tocado el oro. Estás en la mina, pero es que está todo culo. Tiempo, tiempo, tiempo. Que he jurado, me vas en tres, en dos, en uno. Se lo lleva, ¿qué? El ruido para Puma.